Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Cruz Azul Toluca, Guillermo Almada, define su futuro con el Club Pachuca. A pesar de cerrar con una victoria ante los Choros de Tijuana, los tuzos del Club Pachuca quedaron eliminados de la fase final del torneo Apertura 2023, consumando el primer fracaso total del técnico uruguayo Guillermo Almada, pues este es el primer torneo en donde el Charrúa no logra avanzar más allá de la fase regular, ni con Santos ni con Pachuca. Almada se había quedado fuera de una post-temporada y este semestre será el primero donde el uruguayo no pelea por el título del fútbol mexicano. Con la eliminación consumada y ante los rumores de un posible interés de clubes como Cruz Azul y el Toluca FC, Guillermo Almada ya tendría definido su futuro con los tuzos del Pachuca, club en el que mantiene contrato vigente y según el reporte de Evo Ramírez piensa cumplirlo, al menos en el Cláusura 2024. El Charrúa está tan comprometido con el proyecto del Club Pachuca que incluso ya tendría avanzada la planeación del mercado de fichajes de cara al siguiente torneo, en donde esperan contratar al menos tres refuerzos en posiciones puntuales. Los Diablos Rojos del Toluca están buscando técnico luego de despedir a Ignacio Ambriz en la recta final de este torneo, quedando como interino Carlos María Morales, estratega que no continuaría el próximo semestre. Luego de perder tres de los cuatro partidos que dirigió, firmando solamente una victoria. De acuerdo a los rumores del Toluca, estarían buscando entrenador en Sudamérica y España, aunque en las últimas horas había trascendido que supuestamente había un interés de los escarlatas por el técnico del Pachuca. Ya por otro lado, nuevo entrenador del Toluca, Gabriel Heinze, dejaría de ser director técnico del New Wales. Gabriel Heinze es un hombre que siempre llama la atención en las diferentes instituciones que se encuentran buscando entrenador, más aún cuando el argentino está sin equipo. En los últimos días se confirmó que Heinze dejaría de ser director técnico del New Wales cuando finalice la Copa de la Liga de Argentina, y el Toluca podría ser uno de estos destinos. En el año 2020, antes de la llegada de Hernán Cristante, los Diablos Rojos habían puesto sus ojos y todo su interés en buscar la contratación del gringo, quien había tenido un muy buen paso por el velés de Sarsfield. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron. Por este último motivo se especula con que la dirigencia del Toluca, consciente de que debe de buscar un estratega en el mercado de invierno, podría volver a intentar hacerse de los servicios de Heinze, más sabiendo que estará en la libertad de acción. Sin embargo, cabe destacar que el reciente paso del director técnico argentino por el New Wales Olds Boys, club de sus amores, no fue para nada bueno. A tal punto de que la afición pidió por su salida entre insultos por los malos resultados. Lleva 15 puntos en 13 jornadas, producto de 4 triunfos, 3 empates y 6 derrotas, y se quedó sin chances de clasificar a los cuartos de final del torneo local. Además, se quedó eliminado en los 16 agos de final de la Copa Sudamericana. Por último, Thiago Volpi, el máximo goleador del Toluca en los últimos 6 meses. El apertura 2023 culminó y Toluca quedó eliminado, y fue sorpresa para muchos, ya que hace un año fue subcampeón al perder la final contra el Pachuca de Guillermo Almada. Algo que comenzó a relucir esta campaña fue la capacidad de Volpi como cobrador de penaltis, pues en la segunda fecha del torneo se estrenó como goleador anotándole a Cruz Azul desde los 11 pasos. El arquero cerró el torneo con 4 dianas en su cuenta, todas por la vía del penalti, y sumando los que realizó en la Leeds Cup. La cifra aumentó a 6 goles en el semestre, solo con los goles en la Liga MX. Thiago Volpi empató a su compañero Juan P. Domínguez, y con jugadores como Henry Martin, Maxi Mesa y Sergio Canales. Volpi finalizó un destacado semestre a nivel individual con Toluca, cerrando como máximo goleador de los Diablos Rojos. El Deportivo Toluca apunta a una reestructuración después de lo ocurrido en el apertura 2023, y con miras hacia lo que será el clausura 2024. La salida de Ignacio Ambriz fue la crónica de una muerte anunciada, pues a partir de entonces el rendimiento de los Diablos Rojos los condenó a quedar eliminados del campeonato en fase regular. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.